Estamos con Fabián Claudio, Secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, acompañado por Damián Méndez. Estuvieron realizando un operativo importante referido al secuestro de caballos que andaban sueltos por la vía pública. Sí, hoy con él analizando esta cuestión, la problemática que representan los caballos sueltos, por eso estamos continuamente en contacto, operando con ellos para poder sacar de circulación a estos caballos que andan sueltos en la vía pública, que representan un grave problema para la circulación, para el transeúnte, más allá de los daños que ocasionan. Es decir, recientemente, como bien decís, el día de ayer el personal del comando de patrulla hizo un procedimiento con el secuestro de algunos caballos en el barrio Real. También lo viene haciendo periódicamente, como la semana pasada en Camino de Soforcada, otros en Villa del Parque. Estos caballos son incautados por la policía. Por ahí la situación que se da es que no es tarea fácil poder hacerse de los caballos, poder agarrarlos, por eso se le han, oportunamente, se le ha provisto a la patrulla rural algunos bozales y algunos elementos necesarios para poder capturar estos caballos. Y de esa forma, cada vez que ocurre que ellos están operando, ya sea de manera preventiva o por algún llamado de algún vecino que no hay más suelto, concurren al lugar y hacen el procedimiento que corresponden, secuestrando a los caballos, llevándolos a un lugar de depósito, poniéndolos a disposición de la autoridad de aplicación, en este caso, en particular, del Ministerio de Asuntos Agrarios o de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, que es el que entiende en esta cuestión. Nosotros estamos, digamos, alertas de esa cuestión, que es el tema de los animales sueltos, particularmente lo que más se da de caballos. Bueno, la zona, como decía acá el secretario, Villa del Parque, o puede ser la parte de atrás de Ruta 188, que, bueno, genera un peligro latente para los transeúntes, automovilistas, ciclistas, motociclistas que pueden circular. Y, bueno, gracias a Dios, con las tareas que se están realizando, no hemos tenido que lamentar víctimas, tampoco queremos llegar a eso, por eso es una cuestión que la tenemos permanentemente presente. Y, bueno, siempre con el trabajo en conjunto que se hace con la gente de la Secretaría, bueno, que nos ha aportado los elementos, como bien decía, hemos podido llevar, hemos obtenido buenos resultados que por ahí antes no se veían o por ahí ahora se ven. Pero, bueno, es una cuestión que es día a día. Al principio, el Código Urbano de la Provincia de Buenos Aires establece una serie de requisitos para quechos, que son propietarios de animales, sean ganados mayores o menores que tienen que cumplir para establecer la propiedad de esos animales y también de cómo depositarlos, con dónde tenerlos. A su vez tenemos las leyes tanto de tránsito como el Código Rural que prohíbe la permanencia de animales sueltos en la vía pública y aún atados a la vera de los caminos. Así que, bueno, esa norma está siendo aplicada. Les comentaba acá el jefe de la Patrulla Rural, que tiene conocimiento que ya han empezado a llegar unas importantes multas que se habla de más de 12.000 pesos y, bueno, y la incautación del caballo. O sea que, más que nada, y por sobre todas las cosas, es el cuidado que debe tener el vecino para no afectar la seguridad de las demás personas. Por eso le pedimos que tengan cuidado con la permanencia de los caballos, que los que tengan este tipo de animales, que los tengan contenidos, que los cuiden, que los tengan marcados, porque después va a ser también una de las dificultades para poder retirarlos en el caso de que los sean secuestrados y que no posean marca. En ese caso van a tener que acreditar la propiedad y previo a retirarlos, marcarlos con la marca de su propiedad. Si no, no se van a poder hacer nuevamente de esos animales. Y, por supuesto, después van a tener que hacer cargo de una multa importante. Pero peor sería tener que hacerse cargo de alguna circunstancia mucho más grave.